En tres años se generaron casi 1.5 millones de empleos, dice Enrique Peña Nieto. La medalla Doctor Manuel Velasco Suárez amplía sus alcances. Buscarán completar agenda legislativo. El Magisterio inicia sus movilizaciones. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este sábado 12 de septiembre del 2015. Le presento la información más relevante hasta el momento. La nuez de la india o semilla de marañón producida en la región Soconusco tiene una buena demanda en el mercado nacional y extranjero. Aunque en el proceso de industrialización aún es artesanal, tanto el cultivo como la comercialización son rentables, señaló en entrevista el representante de la procesadora de nuez de la india, Arancitas, Abel Ruiz Méndez. Para cumplir con la demanda de la nuez de la india que existe de este producto en 2016, se requiere de 200 toneladas de producto terminado, es decir, unas 1000 toneladas de castaña, semillas sin procesar. Para poder cumplir con las demandas del mercado nacional, además de posicionar la nuez de la india, siapaneca, en el gusto de las empresas exportadoras en el extranjero, entre los municipios que mayor extensión de terrenos tiene dedicados a este cultivo, se encuentran Mazatán, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Acapetagua. La cosecha de esta semilla inicia en febrero, culminando en mayo, aproximadamente poco más de 800 campesinos desarrollan esta producción en esta región de Chiapas. Para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder. Un aproximado de 40.000 docentes salieron ayer a las calles de Tuscle Gutiérrez, provenientes de las 24 regiones magisteriales del estado. Se dieron cita en el monumento de la Diana Cazadora en punto de las 9 horas, arrancando la mega marcha una hora después. Es la primera de varias movilizaciones que se espera para este mes patrio. El punto final del recorrido fue el parque central, donde se llevó a cabo un mitin y la quema de los exámenes de diagnósticos planea, que son aplicados a niños de primaria, las cuales son presuntamente elaborados por el grupo empresarial Mexicanos I. Primero, es necesario mencionar que estos exámenes sirven para medir al nivel educativo y de aprendizaje adquirido por los alumnos en el ciclo escolar anterior del grado al que han avanzado. Con información de Noé Cicoltenca, para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder. El director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Chiapas, Jorge Alberto Bentancur Responda, negó categóricamente que se dañe ambientalmente el parque Joyumayú con la construcción de la casa de adolescente, que por lo contrario llevará beneficios a la población a menores de 17 años con servicios médicos y atención psicológica, entre otros. El INIFED es la dependencia responsable de este proyecto, en donde se desarrollarán diversas actividades para crear un ambiente propicio para el desarrollo de los adolescentes de la ciudad. Es falso que se hayan derribado árboles y que con ello se dañe ambientalmente este sitio. Por lo contrario, lo que se quiere es construir un espacio que sea de sana convivencia, en donde los jóvenes puedan también estar con el contacto con la naturaleza, detalló Bentancur Responda. El titular del INIFED expuso que la casa del adolescente se construye sobre la superficie de aproximadamente 512 metros cuadrados que fue identificado como inservible, pues anteriormente servía como un espacio para la acumulación de basura de dicho parque, por lo que se tomó la decisión de realizar esta obra en dicho espacio, en donde se continúa respetando las medidas y mitigación ambiental por no afectar nada en el área verde de Joyumayú. Con información de Ana Lauda Mondragón, para TVO Noticias, el momento de cuarto poder. Transportistas concesionados de la Costa Sierra y Soconusco, en sus diversas modalidades, se reunieron con el secretario de Transporte en Chiapas, Fabián Estrada de Cos, a quien señalaron actuaciones no claras de algunos funcionarios menores de la dependencia en materia del combate al pirataje, sobre lo que se estructuraron compromisos de trabajo. Entre los señalamientos que los grupos de transportistas hicieron, se encuentran el manejo que se dio a la denuncia de particulares que secuestraron volteos en Unión Juárez, taxistas piratas que dan servicios entre municipios y hacia el centro del estado, unidades amparadas que crecen en número y supuesta protección a mototriciclos, lo que hacen presumir que pudiera existir acuerdos no transparentes en agravio del gremio concesionado. En sus intervenciones, Edgar Bustamante, Emilio Orduña, Abraham Telles, así como líderes de la Organización de la Costa y Sierra, pidieron al secretario de Transporte que haya transparencia en las acciones y que los resultados sean tangibles. La mañana de ayer se reunieron en instalaciones del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas presidentes de los diferentes colegios de ingenieros y arquitectos de todo el estado con personal de la Secretaría de la Función Pública para concretar o dar mayor respaldo a la figura del representante técnico en los proyectos de la entidad. El representante del Intercolegial de Especialistas, Gustavo Nocamendi Ochoa, aseveró que el objetivo de la reunión es crear compromisos por parte de la dependencia estatal para que los colegios, con el fin de respetar la figura que da certeza a la calidad de los proyectos. En la participación de Francisco Javier León Solís, coordinador de la Verificación Externa de la Obra Pública de la SFP, no descartó que pudieran existir personas que se hacen pasar por representantes técnicos certificados, sin embargo, son pocos los casos por el control que se tiene. En la actualidad existen alrededor de 1.400 acreditados como representantes técnicos ante la dependencia estatal, quienes cumplen los requisitos para poder estar dentro de los proyectos. Parte veo notizoronte de Cuarto Poder, con información de Diana Ramírez. Habitantes de comunidades rurales del municipio de Mapastepec, agrupados en el Frente de Defensa Popular 10 de abril, tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para exigir la reparación o sustitución de transformadores dañados. La nueva empresa productiva precisó que está dispuesta a hacerlo, siempre y cuando cubran adeudas por más de 28 millones de pesos. Habitantes de distintas comunidades como Los Limones, Fronterita, Pantaleón, Domínguez, La Vainilla, Narciso Mendoza, La Alianza, Abraham González, Guamuchil, Los Cerritos, Pino Suárez, Milenio Los Cocos, Emiliano Zapato, entre otras, permanecieron en resistencia civil por los altos costos en los recibos de luz por parte de la par estatal. Mateo Cortés Alto, Isaac Cortés Ocaña y Andrés Santiago Córdoba, dirigentes de la organización, encabezaron la toma de la subestación Mapastepec y al mismo tiempo exigieron el cambio de postes en mal estado y mantenimiento a las líneas de conducción, ante constantes apagones y desperfectos en el servicio. La CFE, por su parte, dio a conocer que el año pasado, en reunión con los representantes de las comunidades, acordaron iniciar un proceso de mantenimiento e instalaron transformadores nuevos en Milenio, Los Cocos y se cambiaron postes dañados en Narciso Mendoza. Parte VEU, Notizionalmente, Cuarto Poder, con información de Rafael Victorio. El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, en compañía de otras autoridades de la UNACH, convocó el día de ayer a una conferencia de prensa para anunciar que la convocatoria al mérito académico Dr. Manuel Velasco Suárez amplía sus alcances y extiende el reconocimiento a otras disciplinas y a proyectos de tesis para posgrado. La medalla Dr. Manuel Velasco Suárez es instituida por el Consejo Universitario de la UNACH, originalmente ha estado destinada al mérito a la docencia e investigación según lo institucionalizado por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas en su artículo 21.3. Sin embargo, el día 2 de julio, el Pleno del Consejo Universitario modificó dicha sección de la Ley Orgánica para agregar que la medalla puede ser otorgada también a las mejores tesis de maestría y doctorado. Con esta modificación en su Ley Orgánica, la UNACH tiene el objetivo de reconocer los egresados de maestrías y doctorados, por lo que en fechas próximas se hará pública la convocatoria en la que los egresados puedan nuevamente participar. Parte veo noticiadamente cuarto poder. Jorge Enríquez Hernández Vielma, presidente del Congreso del Estado, informó que la actual legislatura tiene en puerta la aprobación de la Ley de Juicios Orales, la Ley para Discapacitados, la de Migración y otros temas que ya están en revisión. El cambio de esta feta va por buen camino y adelantó que la sesión protocolaria será el 1 de octubre a las 12 del día, cuando los integrantes de la 66 legislatura tomarán posesión como nuevos diputados. Respecto a los municipios y la cuenta pública, dijo que se trata de un tema del órgano de fiscalización. Sin embargo, recordó que el resultado no puede ser inmediato. En el tema de matrimonios del mismo sexo, no rechazan las propuestas del sector, pero tienen que escuchar a las diferentes expresiones, así como ponerlo a consideración de las comisiones para analizar la situación. A casi tres años del inicio de la presente Administración Federal, se han generado 1.496.000 empleos formales, según cifras de agosto del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Durante una gira a la capital del Estado de México, donde inauguró dos puentes vehiculares y entregó patrullas a diversos municipios de la entidad, el mandatario indicó que durante el mes pasado la cifra de empleos tuvo un incremento mayor al de meses anteriores y con respecto al mismo periodo del año pasado. En agosto se generaron 72.359 nuevos trabajos, lo que representa 25.4% más de lo que se generaron el mismo mes del año pasado y superiores a los de administraciones anteriores. Al respecto, dijo que durante el mismo periodo de la Administración 2000-2006 se perdieron más de 500.000 empleos, mientras que hace seis años fueron 62.000 puestos de trabajo menos. Para TVO, Noticias Mundo de Cuarto Poder. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le está usted informando ahora solo de las ondas tropicales. Vea usted la zona tropical, ondas tropicales, la número 35 que está dominando el sur y el occidente de la República, nublados con precipitaciones de fuertes a muy fuertes. La onda 36 que se desprende desde el sur de la península de Yucatán, cruza todo lo que es el sureste y sigue dando lugar a nublados con precipitaciones igual de fuertes a muy fuertes. En tanto que el arribo de humedad que viene del Golfo de México al interior de la República, del Pacífico también al interior de la República, se están asociando a la instabilidad que está produciendo el frente número uno allá en el norte de la República Mexicana y que esta situación dará lugar a nublados con precipitaciones de fuertes a intensas en los estados del norte, además del ligero escurrimiento de aire frío sobre los estados norteños. Quiere decir, ligero descenso de temperatura y un poco de viento, viento de componente norte en todos los estados. Los estados, por ejemplo, desde Chihuahua hasta Tamaulipas, en su zona fronteriza. Son las condiciones que estamos observando y son los sistemas atmosféricos que están dominando la República Mexicana. En cuanto a las temperaturas, pide usted, Hermosillo 37-34 en lo que es La Paz, en Mazatlán 29, tenemos 29 allá también en Tijuana, además de Chihuahua 29-32 en Ciudad Juárez. Inmediatamente se ve la presencia de un sistema de aire frío en los estados del norte, las temperaturas inmediatamente comienzan a tener una baja y observaremos esta situación para los próximos días. En tanto que en el norte y el noreste también las temperaturas se mantendrán, pues mire usted, frescas por la mañana y en lo que es el resto del día, detemplado a algo cálido la temperatura, con nublados y precipitaciones abundantes. Situación que también se va a dar con los nublados y las precipitaciones en la región norte de la mesa del centro y con temperaturas detempladas también a algo cálidas en esa región. El occidente caluroso, el centro cálido, nublados con precipitaciones en todas estas dos regiones, tanto el centro como la región occidental, hacia el sur de la mesa del centro, vea usted, 28 grados para Cuernavaca, medio nublado la mayor parte del día, se incrementa la nubosidad por la tarde con algunas precipitaciones. En lo que es Toluca también nublado con precipitaciones, las temperaturas oscilarán entre los 23 a los 25 grados, al igual que en el estado de Puebla, en Guerrero no lo digamos, seguimos con un ambiente muy, muy cálido, nublados con precipitaciones, en la sierra principalmente, Acapulco de 33 a 35 grados, la temperatura máxima para este gran fin de semana. El sureste, caluroso, muy caluroso, nublados con precipitaciones, el paso de la onda número 36 dará lugar a esos nublados con precipitaciones fuertes a muy fuertes. En la península de Yucatán, periodos un poco más prolongados de radiación solar, caluroso Campeche, Yucatán, Quintana Roo, toda la zona peninsular muy calurosa, y esperaremos, sí, algunas precipitaciones más aisladas que en días pasados. Y aquí, en la Ciudad de México, seguimos esperando temperaturas, vea usted, entre los 25 y los 27 grados Celsius para estos tres días, sábado, domingo y lunes. El cielo por la mañana muy soleado, de hecho, sí, estará medio nublado, pero soleado, y esta situación dará lugar precisamente al calentamiento y a la respuesta inmediata de los termómetros en la Ciudad de México. La mañana, ligeramente fresca, de 13 a 14 grados Celsius, aquí en la capital de la República Mexicana. Esto, esto es lo más importante que le tenemos a ustedes, del Servicio Meteorológico Nacional. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Para conocer más detalles, lo invito a ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. El día lunes nos esperamos con más detalles en punto a las 9 de la mañana, aquí en Noticia al Momento. Que tengan un excelente fin de semana.